El Wolfview Hotel ofrece piscina al aire libre y jardín grande. Se encuentra a 300 metros del Centro Comercial Caledonia y a 900 metros de la Plaza del Palacio de la Justicia de Mandeville. Hay conexión wifi gratuita. Dispone de habitaciones y suites, con ventilador, televisión portable y baño privado con ducha. Las suites tienen zona de estar. El Wolfview Hotel cuenta con bar e instalaciones para reuniones. El Aeropuerto Internacional Norman Manley está a 112 kilómetros y las Cataratas de Y a 78 kilómetros. Hay aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.